Muy buenas noches, empezamos este viaje al término de PPT. A vos, del otro lado, te quiero preguntar algo. ¿Tenés ganas de ir hasta Suiza para caminar por esos pueblitos de ensueño y probar su comida típica? ¿Te da también ganas de navegar por los mágicos lagos de Italia y tomarte una cerveza en Alemania? Otra pregunta. ¿Vos quisieras ver cientos de monos en plena selva del Amazonas y de ahí poder ir hasta Francia a los famosos terrueños de Malbec a tomarte un vino con una bellísima amiga? ¿Querés conocer los trajes que usa el Elvis argentino sin ir hasta Memphis en Estados Unidos? Yo sé que te gustaría sobrevolar todos estos países europeos juntos en un avión privado, ¿o no? Pero ¿sabés qué? Te tengo una gran sorpresa. Todas estas imágenes no son de Europa, son de nuestro país. Y ahora te invito a que veas este especial desde Córdoba. Córdoba parece muchos países en uno, pero tiene identidad propia. Es imposible venir acá y pasarla mal. Es gente muy feliz, creativa y pasional. Amo este lugar. Córdoba es dueña de las risas, y de la mano de la mona, acá se apodera de vos el cuarteto y el encare, que se meja con el piriteado, la birra y el ferné. Apenas llegamos a la Córdoba capital, como lo decía el potro, me fui a encontrar con unos amigos que tienen una empresa de traslados aéreos privados muy top, para llevarnos directamente hacia el aeródromo de la cumbre que queda a unos 70 kilómetros. La verdad fue un viaje muy corto, pero muy bello. Apenas despegamos, cruzamos las sierras que dividen la ciudad con la magia que tiene Córdoba. Los pilotos se desviaron un poco, hasta Carlos Paz, para ver el lago y el dique San Roque desde arriba. Cuánta belleza, por favor. También pude ver desde arriba donde voy a vivir cuando haga temporada este verano, en el Teatro Luxor, con Kinky Boots. De paso, meto un chivito ahí, gracias a los Valenzuela y a Codevilla por el espacio. Volando, como una perfecta hoja en el viento, hasta aterrizar en el aeródromo de la cumbre, nuestro destino final. Bueno muchachos, ¿cómo andamos? Qué lindo viaje acaban de hacer, Cristian, Marco, estamos en un aeroclubo acá en la cumbre. Me trajeron de Córdoba, en especial, un nivel, un terrible servicio. Así que quiero agradecerles por empezar y gracias por las vistas que nos dieron para el resto del mundo de esta Córdoba hermosa. ¿Cómo andan ustedes bien? Muy bien, muy bien, gracias. ¿Felices? Muy contentos. Lo bueno que acá es que se hace de todo. Para contarle a la gente, acá tenés desde tiradas de paracaídas, tenés también poder ver una vista de Córdoba increíble. Y también servicio del Charter, ¿no? Digo, si yo me quiero ir a Buenos Aires, tal vez irme un poco a Brasil, lo podemos generar también. Se puede. También lo estamos ofreciendo exactamente. Tenemos una flota de aviones más de 20. Bien. Con lo cual tenemos la posibilidad de hacer estos vuelos, digamos, más recreativos, aventureros. Y lo otro ya más, por ahí más top, para los viajes. Bien. Me queda todavía la tirada de paracaídas. No lo vamos a hacer por el momento. Yo vengo de tener un accidente fuerte, por el momento no lo puedo hacer. El aire un poco todavía le agarré un poquito de miedo. Más tranquilo. Ustedes me dan mucha tranquilidad. Hicimos un viaje genial y me saqué todo el miedo. Así que, chicos, me voy a disfrutar de la cumbre. Me voy a disfrutar. Muchas cosas para mostrarle a la gente. Este lugar nació con el sueño que comparten todos los que viven acá. El cielo y los aviones. Hoy lo lidera un suizo apasionado que invirtió en el país y lo maneja como un relojito. Mezclado entre hangares, charlas de pilotos y objetos que hacen referencia al aire, este lugar tiene una cafetería y un restaurante que se llama Aeroposta, donde podés tomar el té, comer algo y tomar unas buenas cervezas artesanales mientras ves a los aviones despegar y aterrizar. Y además, que para mí es el mejor show, ver cómo caen los paracaidistas desde el cielo hasta el predio. It's raining men. Aleluya. ¿Querés ver más contenido o contactarte con nosotros? Encontrarnos ahora mismo en redes sociales como arrobaRestoDelMundo13 y arrobaEl13TV. Estamos online por cualquier duda o consulta. Instagram, TikTok y Twitter. ArrobaRestoDelMundo13 y arrobaEl13TV. Y además, encontrar nuestro programa en el canal del 13 en YouTube. Seguimos camino ahora unos 170 kilómetros en la espectacular provincia de Córdoba y dejamos atrás la cumbre para visitar a su hijita, la Cumbrecita, un pueblito que te transporta a Europa al instante. Juan querido, director de turismo de la cumbrecita, un lugar que no conozco, conozco mucho Córdoba y todos me dijeron que tengo que venir acá y quiero preguntarte por qué. La verdad que sí, no te mintieron. ¿Por qué? El lugar es más lindo que tenemos en la provincia. Sí, ya lo veo de afuera. Estoy viendo de afuera, ya veo una entrada sin autos y ya me hace sentir que uno viene acá a desconectarse. Así es, es un lugar muy particular. Por eso que decías vos, es el único pueblo peatonal del país que invita a que la gente empiece a caminar y redescubrir el pueblo de una manera distinta. Estamos acostumbrados a recorrer grandes ciudades arriba de nuestros vehículos y esta nos pone un limitante y nos dice que tenemos que caminar el pueblo rodeado de todo un entorno de bosque y estilo europeo. Dame un poquito de historia. Fundada en qué año? Claramente por gente europea, por gente que traías a colonias, ¿no? De comidas, de construcción, de arquitectura. Bueno, hay que remontarse a los años 30. Helmut Kabiolski, el fundador, era un ingeniero de la empresa Siemens en Alemania y lo trasladan a Siemens Buenos Aires. En aquellos años le ofrecen un campo en la serranía de Córdoba. Vienen familiares de él a verlo, quedan maravillados. Acá. Acá. Le cuentan de grandes espejos de agua, de saltos de agua que se veían desde lo alto de la montaña. Bastante parecido a Europa. A Europa, pero no. No, ellos traen un condimento particular que es que después le agregan ese estilo europeo que tiene la forestación. Claro. Porque cuando ellos vienen, los primeros pobladores, todo esto de paisaje de serranía, no había especies arborias y ellos introducen un montón de pinos. Sí, encontramos la cantidad de... Mirá, a la simple vista estamos viendo una cantidad distinta de árboles, pero 15, 20 estamos viendo. Ya encontrás colores, distintos formas, alturas, ¿no? Así es, bueno, ellos logran introducir estos pinos, generan esta forestación y a la vez empiezan a crear su propio pueblo, su aldea de veraneo, que después fue residencial. Sí. Y así que de a poquito fueron invitando a sus familiares y amigos a este sueño que ya tenía nombre que se llamaba La Cumbrecita. Sí. Y bueno, fue un sueño compartido y es lo que tenemos hoy, ¿no? No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contentarlas sabiamente Yo no puedo creerlo, esto de los lugares más lindos de Córdoba creo. Así es. ¿Dónde estamos? Contame un poco. Coincidimos, estamos en La Hoya, a Mintander también uno de los espacios más lindos del del pueblo. Aguas cristalinas, estamos hablando de un arroyo, estamos hablando de que es un arroyo. Es un arroyo, el arroyo Ambach, arroyo de la pradera en traducción alemán. Hace un espejo de agua de unos 6 metros. No, no puede ser, todo esto es natural. Todo esto es natural. El arroyo, a medida que va bajando, va haciendo diferentes espejos de agua, es el de la cascada escondida, la cascada grande, la olla, el lago de las truchas. Y así, bueno, este creemos que es el más lindo y es por eso que por ahí la gente lo disfruta todo en verano. Te da orgullo, ¿no? Cuando viene gente a conocerlo, se te ve la cara así como un tipo orgulloso de su lugar. Realmente es un lugar único. ¿Y qué te parece? Y bueno, es realmente un privilegio que la gente pueda venir a disfrutarlo también, ¿no? Se mete la gente en verano. Se mete en verano. Muy fría el agua, Mintander. Son aguas, siempre hacemos hincapié en eso, que tengan cuidado, que el agua es muy fría y que la idea siempre es venir a disfrutarlo, mojarse un poco la cabeza, los pies, las manos y luego después meterse al agua porque el shock de temperatura es brusco porque es un agua que estamos hablando y tiene unos 10 grados, ¿no? Sinceramente yo me estoy cuidando un poco porque se viene el verano y tengo que ponerme en forma, pero miren por favor dónde me traen. A un bodegón bien suizo donde me van a hacer probar los platos típicos. Y recuerden esta frase que les voy a decir. Como dicen acá los cordobeses, lo que es rico o engorda o no me contesta. Oh no, qué genial. Básicamente llegamos y había una picada de lever esperándonos, además del típico plato chucrut, salchicha y cerdo ahumado, ¿no? También una trucha, un goulash riquísimo y un schnitzel que se te caía la baba. Pero bueno, pasemos directamente a la vedette del lugar. Momento del morfi. Estamos con Juan, con Cristian, seguimos acá y llegó el momento que todos queremos saber y queremos probar por este lugar increíble que se llama Bar Suizo y está hace muchos años ya, ¿no? Y estamos más de 50 años. Increíble. Acá haciendo patria en el centro de la cumbrecita. Y bueno, muchas gracias, bienvenidos acá. Un placer. Un placer para nosotros tenerlos y para probar esta raclette que es una comida súper tradicional. No solo raclette, porque vemos la cantidad de platos que nos trajiste. Pero me quiero centrar en la vedette que tenemos acá en el medio, se ve un poquito de calor, ya se siente. ¿Cómo se come esto? Bueno, acá tenemos una comida bien social. Me encanta. Digamos, tenemos un montón de ingredientitos que pueden variar de la región, de la época del año, la receta, la familia, acompañada con queso, un poquito de fiambre y papas. Bien. Hacete uno vos a ver si yo te sigo. Bueno, agarramos acá la paletita con aceite de oliva para darle un poquito de medio graso para frutir el queso. Lo ponemos ahí y venimos con un queso. Los quesos son semiblandos. Originalmente el queso raclette es denominación de origen. ¿Y dónde va? Va acá abajo. Bien, abajo. Queda ahí. Ahí, mientras tanto, eso se va fundiendo. Arriba podemos usar la plancha. ¿Para? Para cocinar, dorar, saltear, todas las cositas que queramos. Me encanta. Le voy a meter un morroncito. Un clásico. Le voy a meter un champi acá. Un clásico. Y una salchichita, un pepino. Sí, una ananá, porque quién sabe, tal vez le gusta la combinación. En la tercera vuelta el agridulce ya es... Bien. Me encantó. Bien recibido. Esto se va haciendo y le vamos dando unas vueltitas, ¿no? Acá tenemos, mirá, una paletita. Bien. De madera. Es muy divertido. Es como una comida bastante social para reírse en familia un rato. Para poder, como, hacer su comida. Después, toda la salchicha está monopolizando el queso. Exactamente. Lo dando vuelta y vuelta. Bueno, cuando ya el queso está como queriendo salir, vamos a empezar a robarle al amigo. Que ya había puesto acá un salchichita, un salchichita, poner un poco de morrón acá. Bien. Voy a hacer ahí una... Infaltable. Sí. Después un poquito de condimento. Bien, a ver, mandame un condimento. A ver, ¿qué le pondrías? Pimentona y orégano. Un poquito de orégano. Claro. Una pisita, ¿no? Exactamente. Bien, la armé rica, mirá. Lo mejor de los viajes es la gastronomía. Por eso Liliana nos presenta las mejores propuestas del mundo. Los nuevos electros Liliana tienen más diseño y funciones. Los ves, los querés, los usás, los amás. Liliana, electros para enamorarse. Liliana en resto del mundo. Si hablamos de Córdoba, no podemos no hacer los clásicos alfajores. En el bowl de la batidora realizamos una crema con manteca, azúcar y miel. Agregamos el huevo y las yemas hasta integrarlas. Ponemos la harina, polvo de hornar y almidón de maíz. Formamos la masa y estiramos para que quede finito entre dos papeles manteca. Llevamos a la heladera y cortamos tapitas de 5 centímetros de diámetro. Luego las colocamos en una placa y al horno a 180 grados centígrados por 8 minutos. Una vez fríos, le ponemos dulce. Ahora sí, los bañamos con el glaseado, los dejamos secar y a comer alfajores cordobeses. ¿Cómo andan? ¿Qué haces querido? Oliver, ¿no? Oliver, ¿cómo va eso? ¿Cómo va? Todo bien, Che? Todo tranquilo. Qué lindo, Che, lo que tienen acá. ¿Hace cuánto abrieron? Y esto desde Semana Santa, de este año. Bien, ¿poquito? Sí, sí, somos nuevos. Acá, en este lugar, sí. Como una fábrica de cerveza, la tenemos del 2014. Bien. Y contame un poco los gustos que tenés, para las variedades. Variedades fijas de cerveza clásica que tenemos siempre. Una Golden Ale, la clásica rubia. Bien. Una Scotch, una roja, maltosa, un poquito más de cuerpo. Ornistau, que es una clásica Stau, pero con avena. Encantala de la etiqueta, hay un lindo trabajo. ¿Wilderman quién era? ¿Algún familiar? No, Wilderman básicamente significa hombre salvaje. Bien, ahí está, ¿no? Es una versión europea del Yeti. ¿Puedo probar? Sí, por favor. Y esa es una de trigo, una F-Bison. Bien. Servir un poquito y más podés moverla un poco para que la levadura, en este caso, se meta en el vaso. Bien. Che, felicitaciones. Primero que pruebo, ya te abran las papilas gustativas tremendas. Puedo sentir la banana que me decís. ¿Sentir la banana? ¿El clavo de olor? Sí, ¿no? Es muy, muy rica. Y como uno sentía tal... Yo pensaba que era un poquito más amarga. No, no es de trigo, sentencia livianita, suave. Es una cerveza de verano para tomar un montón. Tremenda. Mirá, mirá lo que es. Es la Belinda, ¿eh? Vamos a servir uno para los chicos también. Sí, por favor. Ahí va, servite una de acá. Así brindamos. Chicos, placer por los emprendedores, por los amantes de la birra. Muchas gracias. Y por este lugar increíble. En Despegar, armá tu paquete con todo lo que necesitas para tus vacaciones. Porque con los paquetes Despegar, podés elegir el vuelo que más te conviene, el hotel con las comodidades que vos elijas, y sumar además traslados y actividades increíbles. Despegar, vivir viajando de nuevo. Despegar en resto del mundo. Si te digo vino, ¿en qué pensás? ¿En Mendoza o Salta? Bueno, pero parece que no. Porque acá vamos a ir hasta una bodega que tiene un Malbec riquísimo. Donde me está esperando Gina, una amiga mía colega del Canal 12 de Córdoba que no veo hace un montón. Miren lo que es este paisaje. No les mentí cuando les dije que este lugar parecía uno de esos famosos terruños de Malbec franceses. Hola, Fede. ¡Tanto tiempo! ¡Qué gustoso verte y tenerte acá en Córdoba! ¡Qué lindo! Mira lo que es esta cordobesa. Esta cordobesa es modelo, conductora. ¿Es también profe de inglés? Profe de inglés también. Traductora de inglés. Traductora y profe de inglés. Y local, cordobesa, pero de verdad. Bien cordobesa, así es. Así que estamos re contentos de recibirte acá en Córdoba. Vamos a tomar un buen vino, vamos a hacer un montón de excursiones. Parece que hay una excursión hermosa por 4x4 y también algo muy lindo acuático. Pero no lo quiero vender demasiado. A todo, me sumo a todo lo que me proponga Fede. Veo en las redes, estás explotando. ¿Qué estás haciendo acá hoy en día? Estamos trabajando acá en esta pantalla, la pantalla del 12 acá en Córdoba. En un programa todos los días. Vamos a jugar, se llama. Te propongo hacer una co-conducción, por lo menos en estos contenidos que vamos a hacer. Estamos encima en la bodega Furfaro y está caro que nos quiere hacer probar unas cositas. No nos vamos a negar nosotros. Por favor, todo lo que sea vinito y cositas ricas, estamos anotados. Sí, yo sí. Vamos, vamos. Vamos a conocer a Caro, que nos está esperando con un vinito bien a punto para refrescar y saborear un poco con el paladar este lugar tan increíble. Hola, Caro. Hola, chicos. Bienvenidos. ¿Cómo van? ¿Todo bien? Saludos. ¿Cómo están? Muy bien, vos. Qué alegría de veros. Ya te quiero sudar porque te veo. Bien recibimiento, Caro. Algo fresquito que amerita el día. Rosado de malvé. Me encanta. Cosecha 2022. Mirá vos. Vinito para refrescar, vinito piletero. Me encanta. Un vino de verano, ¿no? Un vino para el día de hoy. Rico aroma, un vinito de verano, un chinchira a los ojos. Salud, bienvenido. Bien, ahí va vos. Muchas gracias. No seamos invisibles nunca más. Rico de verdad, ¿eh? Muy suave, muy rico. Frutal, ¿no? De tarde. Es muy frutal, de tardecita. Este es un vinito que huele a aromas como durazno. Sí. Podemos encontrar algo cítrico, pielcita de un pomelo. Me encanta. Podemos encontrar flores blancas. ¿Se mezcla con algo o sos de las que dice el vino, tiene que ir solito? No, no, pero no voy a juzgar a quien le ponga adentro un mielito. La idea como modeguera es que, bueno, tomen vino. Claro. Y tómenlo como les guste. Bien. ¿Qué opinas? De nosotros en Córdoba tenemos la costumbre de mezclarlo con gaseosa de cualquiera. De cualquiera de las que tengas. Es muy cordobés eso, es muy cordobés. El al priteado. El priteado. El priteado. Por ejemplo. No está mal. Tomen vino. Bueno, lo que sí te voy a pedir, por favor, si vas a hacer esa bebida, no uses un gran reserva. Claro, hay distintos vinos para eso, claro. Claro. Tiene caja, por ejemplo. Nuestro país tiene la suerte de tener un vinito destinado a cada bolsillo y a cada público. Así que, bueno, tomemos vinito. Claramente. En este lugar hermoso, contame dónde estamos. Contame la historia de este lugar. ¿Hace cuánto está instalado acá? Acá, esta bodega es de la familia Furfaro. De hecho, es la bodega Furfaro. El viñedo se plantó en octubre del 2012. Estamos cumpliendo 10 añitos. Muy bien. Dentro de todo una bodega nueva. Nueva, sí. Somos la tercera bodega en la antigüedad acá en Calamuchita. Bueno, hoy por hoy hay siete. Muchas bodegas, cada vez más viñedos. Así que se está poniendo una zona vitivinícola interesante. Genial. ¿Y qué hubas tenés acá? Mira, acá tenemos seis hectáreas en total. Sí. Las plantas con dos traídas de Mendoza. Y de este lado tenemos tres hectáreas de Malbec únicamente. Y del otro lado, ahí... Mira, Gina, me parece que el Malbec es... El Malbec es para mí. Me encanta. Pará, chica. Acá está el Malbec. Si hay Malbec, voy, me dijo. Muy bien. Del otro lado tenemos 20 hileras más de Malbec. Sí. Después viene Chardonnay, que bueno, es un vino muy interesante de acá de la bodega. Después sigue Pinot Noir, Petit Verdot y Cabernet Franc. Así que bueno. O sea que el 17 Córdoba puede venir acá o... Tenemos nuestra ruta del vino. Tenemos la ruta del vino. Tenemos la ruta del vino. Bueno, vaya que Calamuchita es un lugar increíble. Poder comer cosas ricas para poder combinarlo, ¿no? Y maridarlo con buen Morphe, ¿no? Muy buen Morphe y muy buenos vinos. La pregunta es, ¿dónde se guarda toda la producción? Ah, nosotros tenemos una producción interesante guardadita en la bodega y otra nos está guardando a nosotros en las barricas de roble. Quiero todo, quiero todo. ¿Vamos con vos? Vamos, vamos, vamos. Te seguimos, ¿eh? Dale. Si es que traigo un caparazón Gracias por despertarme Para terminar, nos ofrecieron una picada tremenda, súper variada y las mejores empanadas de Córdoba. No les voy a mentir. Con el equipo nos comimos todo. No sé cómo no fundimos la bodega cuando no fuimos. ¿Estás listo para salir a explorar lo inexplorado? Llegó Alaskan Outsider, la nueva serie limitada de la pick-up de Renault. Para los que saben disfrutar al máximo al aire libre. Para los verdaderos outsiders. ¿Qué esperas para subirte? Renault en resto del mundo. Vieron que de fondo en el viñedo teníamos el cerro Champaquí? Es el cerro más alto de Córdoba. Bueno, con el equipo nos dio ganas de subir hasta bien arriba. Sí, hasta los 3.000 metros. ¿Y saben qué? Lo hicimos. Somos un equipo muy expeditivo. Gina se sumó a nuestra aventura así que la expedición cerró por todos lados. El objetivo era llegar antes de que se haga de noche para ver el atardecer en la cima del cerro Champaquí. El tema es que se tarda unas 4 horas de donde estábamos. Así que le metimos patas en la 4x4 de una gente que se dedica a esto que se sabe en la ruta de memoria. Finalmente llegamos y la recompensa fue la que esperábamos. Qué lindo poder compartir esto con todos ustedes. Miren lo que es la vista desde nuestro cerro Champaquí. Las nubes pasando por debajo nuestro. Es algo realmente alucinante. Qué manera de cerrar el día con Adri. Qué linda travesía. Qué buena subida, Adri. Gracias, PD. Eso es lo más. Contanos un poquito dónde estamos. Bueno, mirá, los encontramos en el cerro Champaquí que es el cerro más alto de la provincia de Córdoba a unos 2.884 metros. Así que ahí estamos con las nubes. Casi 3.000, ¿no? Sí. Recién pasaba un avioncito ahí cerquita. Es una cosa, una experiencia que de verdad para meditar, para poder venir con familia, amigos, pareja, ¿no? Es un lugar increíble. Y sí, mirá, el cerro de Córdoba creo que es algo imponente acá en el valle. Así que bueno, estamos allá a lo más alto de Córdoba y bueno, se ven estas vistas y estos lugares, ¿no? Esos 42 kilómetros que hicimos ahora, lo hacemos en camionetas 4x4 y después hacemos el trekking corto de casi no llega el kilómetro y estamos en Champaquí. Esa es la forma más fácil. Y si no, de dos o tres días haciendo un trekking ya más largo con refugio. Esta es la segunda maravilla natural de la provincia de Córdoba, así que la tenemos acá en el Valle de Calamuchita y bueno, con toda esta vista espectacular que tenemos. Para disfrutar, hermosa, hermosa vista. Bueno, allá vemos también otro valle, el Valle detrás de la sierra. O sea, de acá estamos viendo panorámicamente toda la provincia prácticamente. Casi que podemos ver Buenos Aires, más o menos. Exactamente. Contando, contando. Tenemos el Valle de Calamuchita donde venimos nosotros y el Valle detrás de la sierra acá a unos metros ya tenemos la división de agua, así que estamos a metros nomás del Valle detrás de la sierra como Miraclavero, Villa Dolores, lo tenemos. Para la gente que quiere venir y todo, agüita, protector solar. Digo, hay que tener, entender también que hay otra altura, que no es lo mismo. Abrigo. Abrigo, baja el sol y viene un frío fuerte. Y también es importante que hay que hacerlo todo parando, con parates, porque yo el corazón, yo subí recién, oye, 15 metros y se me salían los pulmones. Una cosa que no es lo mismo que cuando haces el deporte a nivel de... Y a esos 2.800 metros, sí, apenas haces un pequeño esfuerzo y ya no se siente. Así que está a una altura. Es importante también, Adri, venir con alguien que sepa, ¿no? Con un guía, por más que esté señalizado el camino, lo recomendable es no lanzarse solo. Bueno, la Agencia Córdoba tiene varios guías habilitados, de los cuales, bueno, me incluyo ahí. Bueno, nosotros a través de Oscuro Oera, que es nuestra agencia. Lo buscan, lo buscan al Adri, que es un copado. Porque nos contaba un poco que la gente que se manda sola puede tener problemas, pueden perderse, no está recomendado mandarse sola. No, la verdad, hágalo con guía, el guía te va a cuidar, te va a ayudar y te va a explicar todo lo que tiene. Sí. Quiero cerrar este momento increíble dándonos vueltas y escuchando el sonido del silencio, porque el silencio habla por sí sola. Exactamente. Gracias, Madre Tierra, por estos lugares. Qué país que tenemos. Viva Argentina. Con personal, seguí conectado en tus vacaciones. Si viajás, tenés roaming incluido con más gigas en todos los planes. Mirá. Personal en resto del mundo. Despega tu avión y aterriza tu rongue. Con personal, todos los planes incluyen más gigas gratis y WhatsApp para tus viajes. Y además, si tenés conexión total, sumá 2 gigas gratis extras en Catar, América, Europa y más. Activalos en la app Mi Personal. Personal. Conexión total. ¿Sabías que en Córdoba, más precisamente en la cumbre, hay una reserva de monos de muchas especies? Si bien Córdoba no es su hábitat, este proyecto adopta todos los monitos que fueron comprados consecuencia del tráfico de animales o simplemente la ignorancia por parte de la gente que adquiere estos animalitos para el uso doméstico. Ahora, me voy a poner el barbijo porque los monitos son muy sensibles a cualquier enfermedad que los humanos podamos tener, como COVID o alguna gripe. Para ellos puede ser fatal. Quiero conocerlos a todos, así que ahora Juan Pablo me va a llevar a recorrer este santuario increíble en medio de la cumbre. Hola Juan Pablo. Hola, ¿qué estás? ¿Cómo estás, Fede? ¿Cómo te va? Muy bien. Juan Pablo, bienvenido al resto del mundo. Estamos en un santuario increíble. La verdad que ya caminándolo por acá empezamos a tener un encuentro con la naturaleza y con estos monos increíbles que me quiero que os cuentes un poquito dónde estamos, qué pasa acá, ¿hace cuánto estás acá? Bueno, acá estamos en el Centro Argentino de Rescate y Rehabilitación de Monos. Sí. En la cumbre. En la provincia de Córdoba, nosotros hace 27 años nos dedicamos a recuperar dos especies de monos. Bien. La primera especie es mono carayá, o el mono aullador negro, que es el oriundo del noreste de Argentina, y después con el mono caí o mono capuchino que viene del norte. Bien. Nosotros nos dedicamos a recuperar esos monos que han sido extraídos de la naturaleza, que gente va a la selva, mata a la mamá, le saca a la cría, y esa cría la ha vendido como una mascota. Terrible. Obviamente, en forma ilegal, ¿no? Claro. Está prohibido hace 40 años en Argentina comprar y tener cualquier animal silvestre, no solamente un mono. Pregunta, una pausa, ¿por qué tenemos barbijos puestos contra la gente? Bueno, mira, la mayoría de los animales silvestres es posible que les podamos contraer COVID, que les podamos contagiar COVID. Si bien ya estaría bajando el tema del contagio en humanos, se da más que todo por el tema de la vacunación, los animales no los tenemos vacunados y tenemos que evitar bajo todas formas que a nosotros nos llegue un contagio acá al centro. Sí, bien. Si eso nos contagia un mono, tendríamos un contagio en masa de un rebaño y podría ser un desastre para ellos. Imagino. Por eso seguimos cuidándonos. Bien. Contame cómo es el vínculo con estos monos. Al principio cuando llega un mono mascota, sí, que ellos agarran y tienen ese afecto por los humanos. Te reconocen también. Me reconocen, pero después cuando ellos empiezan a ver qué es más divertido estar con otro mono, jugar con otro mono, qué con nosotros, son ellos mismos los que deciden alejarse. Sueltan, claro, su vínculo. Ahora la relación de vínculo que tengo con los monos es por la comida. Es lo que saben. Yo vengo con gente y traigo una extorsión de comida, algo rico, y ellos se me acercan por el tema de que este, por ejemplo, él se llama gringo. ¿Cómo sabés cuál es cada uno? Y lo que pasa es que normalmente vemos más monos que gente a diario. Entiendo. ¿Sí? Él se llama Borbora. Todos los jovencitos tienen el corte de pelo redondito. Sí, son como un casquito. Los que tienen ese lindo peinado punk son adultos. Tienen más de 8 años. Es una doble cresta. Claro. Y acá, mirá, este por ejemplo no lo reconozco. Se llama Dean y aquel se llama Don porque son gemelos. Mirá. Era el primer caso en Argentina. ¿Nacieron gemelos? Nacieron gemelos o mechizos aquí en el centro y bueno, no lo reconozco, son iguales, así que es Dean y Don. A ver, macho o hembra, ¿el macho es el que es todo negro? Estamos hablando desde la misma vez. Esta especie se llama mono caí o mono capuchino. Bien. ¿Sí? No es el caralla. No es el caralla. El caralla es el que es el negro, el macho, ¿no? Claro. Perfecto. El caralla, el macho es negro cuando es adulto y la hembra queda ruta. Qué bello. ¿Quiere que pasamos para aquel lado? Vamos, dale, dale. Vamos a ver los monos caralla. No todo está perdido, gente. Estos proyectos enaltecen al ser humano. Hay gente buena y que lucha por hacer de este mundo un mundo mejor. Mi amor para todos ellos. Conseguí tu próximo Renault Sandero en 120 cuotas. Suscribite ingresando a planrombo.com.ar. Mirá. Renault en resto del mundo. Seguimos camino en esta ruta tan linda de la cumbre y muy cerca de la reserva para el cuidado y rescate de los monos. Se encuentra un restaurante a orillas del río que más allá de su belleza natural tiene un concepto muy eco-friendly. Venimos con un poco de hambre y mientras me pido una ensalada de roquefort y tomates secos para equilibrar un poco todo lo que vengo morfando, te voy a contar sobre este lugar. En este restaurante no ponen música para estar acorde al medio ambiente y los desechos que generan se usan para hacer combustible. Este lugar antes estaba abandonado y Santiago lo levantó desde cero y en armonía con la naturaleza. El menú es fijo y hay opciones para todos los comensales, proboleta, huevos rancheros, peje rey frito con mayonesa picante, empanadas de oso buco y berenjenas, como también hamburguesas y panchos parrilleros gourmet. Ahora voy a ir hasta Potrero de Garay, a unos 70 kilómetros de Córdoba capital, que tiene un espejo de agua que nada tiene que envidiarle a cualquier lago europeo. Queda entre las sierras y campos verdes llenos de animalitos sueltos, una postal, que créeme, deja sin aliento a cualquiera. En el parador que queda pegado al lago, me está esperando mi amiga, la conductora local Gina, nuevamente con el dueño del lugar, y creo que me están por proponer hacer algún deporte acuático. Ya les veo las caritas desde acá. Seguimos con Gina y estamos con Cristian. ¿Qué haces Pela? Muy buenos días. ¿Y papá? Muchas gracias por venir. Todos hablan de Pela. Todos dicen que si estás por acá, por Potrero, tenés que venir acá a conocerlo. Estamos en el Club Náutico, ¿verdad? En el Club Náutico Potregaray, así es, como bien dijiste, estamos acá en el entorno maravilloso de este espejo de agua del lago Los Molinos, en la provincia de Córdoba. Y con diazo, como dicen ustedes. Un día, tenés un calorón. Hermoso el día. Lástima un poquito de viento, pero bueno, nos permite hacer una serie de actividades, como tal cual vamos a hacer un poquito de Goamón también. Contame un poco todo lo que se hace acá, porque digo, ya veo todo y yo, vos sabés, quedando medio ahí como renovando, o sea, recuperando, quiero decir, esta mano que tuve un accidente en Brasil, pero de a poquito me voy a lanzar. ¿Qué podemos hacer acá o qué hace la gente acá? Aquí en este lago, en este espejo de agua en Potrero de Garay, principalmente es un lugar donde se practica mucho el kitesurf, debido a que tiene una extensa costa, hay una zona muy segura donde se practica la actividad y bueno, también tiene una serie de instructores. Concorre mucha gente de distintas provincias a este lago. Y tenés un buen viento. Tenemos un buen viento, siempre hay que tener en cuenta que los lagos son un poquito rachados, mejor nos gusta siempre decir, vámonos al mar, todos vamos casi al mar. ¿Hiciste una vez vos, Gina? Nunca hice. ¿Hay que tener mucha preparación? ¿Cómo es la previa antes de subir? Lo que siempre recomendamos es que la actividad la practiques, inicies con un instructor, una escuela que esté homologada, que esté habilitada, para que sea una práctica, un deporte seguro. Sí, total, tranquilo. Como hoy no puedo hacerlo, porque viste que la fuerza del kite tira un poco y estoy ahí como soldando los huesos adentro. ¿Qué podemos hacer con Gina? Hoy lo que vamos a practicar es un poquito del gomón de arrastre, que eso se hace con una embarcación, la cual tira a través de una soga a un gomón, que puede ser para uno, dos o tres personas. En este caso vamos a tener una embarcación con un gomón de tres personas, en la cual van a subir los huesos. Me encanta. ¿Rápido eso no? Va rápido. Va rápido. Vamos a ver un poquito de velocidad por el tema del viento. Bien. Me gusta que está saliendo el sol, me gusta que está viniendo el verano, así que quiero invitar a toda la gente que vengan a esta experiencia, porque está buenísimo, ¿no? Está cerca de todo, encima. Sí, está cerca de todo. ¿A cuántos kilómetros de alguna ciudad grande ponerle? Y estamos a 80 kilómetros de Córdoba, y ahora estamos con la nueva obra de la autopista de la provincia de Córdoba, así que si Dios quiere el año que viene, vamos a tener autopista directo, aeropuerto, pottero garré, lago Los Móli. Bien. Voy a tener que venir a hacer Windsor también. Cuando quiera, Fede. Gusta mucho. Tenemos Windsor, tenemos como te dije, Goamón, Kaisar, Weyborg. Bien. Estamos incursionando un poquito en la vela, estamos preparando los equipos a ver cuándo. Y encima, yo no sé si por mí vuelvo el equipo, pero recibieron una picadita muy local. No, te entiendo. Una cosa hermosa. Una bondiolita. ¿Estamos listos? Estamos listos, cuando quieran, chicos. Vamos. Al agua. Vamos. No digas que me amas a la noche y de día me odias. Bueno, me convencieron. Vamos hasta la lancha a ver cómo es el Goamón, este del que tanto me hablan. El sol nos acompaña, así que vamos nomás. Gran compañía para este día de sol. ¿Estamos listos? Listas. Vamos, Gina. Nos vamos al agua. Listo. Va a estar fría, ¿no? Estamos diciendo eso como que todavía no estamos en verano a verano, está un poquito fría. Pero acá tenemos mucha sangre caliente en el cuerpo. Que Córdoba te pone así. ¿Estamos listos? Al agua. Vamos, vamos. Dale. Después de disfrutar el lago un rato con Gina y escuchando un poco de buena música, nos vamos a poner los salvavidas y ver qué es lo que pasa. ¿Piso? Sigo, sentate, culo. Guarda que se puede. Eso. Sienta ahí, está. Muy bien. Ahí, sentate, senta el culo. Eso. Ahí va. No lo puse más duro, Fede, ¿eh? Sí. Porque no rebote tanto, porque si lo inflo mucho, rebota. Me encanta. Últimas palabras, chicos. Estamos ready, ¿eh? Dale, sí. Un poco de agua. Los dos, miren. Bueno, la verdad es que nos subimos a Gomón y como era de esperarse, en el primer intento nos pegamos un palazo. Nos fuimos para adelante y nos tragamos medio lago. La primera salió mal, che. Pero tenemos una segunda opción. Tenemos toda la vida para hacer opciones. Vamos ahí, maí. Vamos ahí. Más tenso ahí. Y después van a regolando un poquito más. Ahora sí, segundo intento y todo salió como lo esperábamos. Nos reímos un montón y pudimos disfrutar del paseo. Gracias, Pela, y a todo el equipo del parador. La pasamos genial. ¿Sabían que ahora con el seguro de tu auto de la caja tenés 30% menos en tu seguro de auto y más de lo que querés? La caja. Mirá. Cuando asegurás tu auto en la caja, tenés 30% menos en tu seguro. Y más de sale merienda, yo invito. Sale juntada y más de lo que querés. Descubrí esta promo en lacaja.com.ar. La caja. Todo para vos. Ya saliendo del lago me encontré con Joaquín, un amigo mío y de todo el equipo, al que yo le llamo El Pai y que es amigo de mi madre, Carmen, también. Un tipazo con todas las letras y responsable de muchas anécdotas y risas. Joaquín, querido. Fede. Es la facha de este cordobés. Amigo local, amigo local, de verdad, muchas historias tenemos. Qué lindo volver a verte, qué lindo que estés acá con nosotros en Córdoba. Me da mucho placer que también estés con el resto del mundo, con toda la gente que está mirando del otro lado. Así que quiero que me juntes un poco dónde estamos, esta vista imponente de Córdoba. Contame un poco. Qué día fantástico nos tocó. Bueno, estamos aquí, el lago Los Molinos, estamos en la región de Calamuchita. Sí. También se la llama la región de los Grandes Lagos, porque además de este lago hay cuatro lagos más. Hermosos. Que rodean todos. Claro, que rodean toda el área de Calamuchita. Detrás tenemos el Cerro Champaquí y, bueno, este lago Los Molinos, donde se hacen actividades náuticas, todo lo que tenga que ver con recreación, todo lo que tenga que ver con naturaleza y demás. Estamos en un valle muy activo, muy natural, donde el turista viene, la verdad, a relajarse, a disfrutar. A foto obligada. También, el paisaje. Claro, este parador, aquí este avistaje que tenemos con todo el lago de fondo y el champa de fondo también que lo hace una cosa única. Cómo te quiero, Joaco. Nos vemos dentro de poco cuando haga temporada en Carlos Paz. Me debes un asado todavía, no te olvides. Antes de seguir viaje, te cuento que la mejor forma de llegar hasta acá es con Flybondi, en un vuelo directo hasta Córdoba. El personal es súper amable, la atención a bordo es espectacular y el proceso de embarque es rápido y fácil. Gracias a todos, Flybondi, por nuestro viaje. Continuamos ahora conociendo Córdoba. Flybondi. La libertad de volar. Sobre la avenida Rafael Núñez, en el Cerro de las Rosas, nos encontramos con esta novedad, una increíble novedad que hace homenaje al gran Mona Jiménez. Una institución para todos los argentinos y sobre todo para los cordobeses. Vamos a tomar algo rico, vamos a ver los trajes y vamos a ver muchas fotos de este prócer argentino. Hablando de que Córdoba tiene su religión e identidad propia, la próxima nota les va a encantar, ya que acaba de abrir en la Córdoba capital un lugar muy especial. Sí, señoras y señores, este es el Museo de la Mona Jiménez, una leyenda viviente. Miren lo que son estos trajes, si pudieran hablar. Acá están casi todos. Por eso al principio les decía que parecía nuestro Elvis argentino. La verdad que quiero saber más sobre todo esto, así que me voy a encontrar con Sofía, la curadora del Museo de la Mona. Sofía, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Un gusto. Un gusto, qué lindo que vengan. Arrancar acá de golpe el día y digo, la Mona, qué institución para el argentino y para el cordobés, ¿no? Totalmente. Son la curadora del museo. Sí. Que tiene poquito acá, abrió en septiembre. Tiene poco, abrió sus puertas en septiembre de este año, pero en realidad la historia viene de la mano de dos museos. Sí. Porque la Mona tiene también su propio festival que se llama el Bum Bum, que ya tuvimos tres ediciones y en ese festival hacemos el Museo Itinerante. Bien. Entonces ahí arranca. Vamos viendo ahí. Exactamente. Hermoso. ¿Qué podemos encontrar acá para la gente que está en Córdoba, que quiere conocer un poquito más de la Mona? Bueno, acá en el Museo Bar de la Mona podés encontrar toda la simbología que reviste la Mona Jiménez, que aparte es un personaje en vida, que eso para nosotros tiene un valor absoluto porque es bastante inédito que festejemos a una artista que, bueno, que está entre nosotros y que sigue tocando y que sigue moviendo muchísimo público. Acá nos podemos encontrar con sus trajes, con toda la historia de su indumentaria, porque aparte lo que nos gustaba mostrar era más allá de su producción musical, que son 55 años de carrera. Recomiendo, pero tremendo, que vayas a ver un roadshow de la Mona porque es una experiencia increíble. No sella de lo musical, que es algo increíble porque es una banda increíble y el hombre es una cosa que no se puede creer como se mantiene con el tiempo, siempre estás joven, siempre estás hermoso. Por suerte lo tenemos bien, pero sí, es una liturgia, es una comunión. Total. La relación que él tiene con su público es muy especial. Yo te contaba recién de los trajes que la gran diseñadora y la gran arquitecta, sobre todo de su carrera como solista, que él arranca a los 35 años como solista, es Juana del Ser y la Juana, porque para nosotros, acá en Córdoba que le ponemos artículos en los nombres propios, es una institución para nosotros ella. Sí, sí. Y ella fue la que, bueno, su compañera, la mamá de su hijo. Fue pareja en un momento, hoy son compañeros. Totalmente, hoy son compañeros, yo creo que no existe el uno sin el otro. Y ella fue la que diseñó sus más de 8000 trajes que tenemos hoy y que con ese legado siguió Natalia Jiménez, que es su hija. Así que, bueno, acá van a haber trajes, digamos, de ellas dos, pero mostramos muy poco en comparación con lo que tiene. Total. Quiero contar que también hay muy rica comida, muy buena carta de tragos y parece que a las noches hay unas fiestas muy lindas. De golpe vienen los hijos, cantan acá, se arma un bailongo hermoso porque pueden hacer el homenaje al cuarteto en la casa de la mona. ¿Eso pasa todas las noches? ¿O tienen fiestas especiales? ¿Cómo es? Pasa todas las noches y es un lugar muy lindo porque también es generador de trabajo para todos los artistas que son de Córdoba y seguramente vamos a ir ampliando la oferta. Todas las noches hay cena show. También hay veces que la mona viene y aparece y quiere cantar, así que eso también es un gran atractivo. Por ahí uno puede venir y de repente se liga a un show de la mona. La mona vende en su bar el trago más cordobés del planeta. Miren lo que es el priteado tirado, que como dirían los cordobeses, es un poema líquido bien romántico del vino y la gaseosa hecho realidad. Tanto la carta gastronómica como la carta de coctelería es una carta muy cordobesa, de platos muy típicamente cordobeses y además también con un input importante que es que todos son productos regionales. Y todo se toma de los bailes de la mona. Y todo se toma de los bailes de la mona. Se consigue ahí, claro. Obviamente que como estamos en Córdoba el fernet con coca no puede faltar, pero lo más original de la carta de coctelería que tenemos es el priteado tirado. Ojo, me muero por probarlo. ¡Bien! ¡Ya ha tomado todo el vino! ¡Jumbia, llumbia! ¡Jumbia del vino para todos! ¡Vaya! Bueno, llegó. Mirá esta jarra. Tranquilo, ¿no? Tengo un par de amigos que estarán odiándome en este momento. Somos muy fanáticos de Córdoba con mis grupos de amigos. Siempre que se puede, se viene. Hice mucha temporada acá y muchos amigos me han acompañado. Así que se brindan los ojos para ustedes. Salud, ¿eh? ¡Jumbia, ya ha tomado todo el vino! ¡Jumbia, ya ha tomado todo el vino! ¡Jumbia, ya ha tomado todo el vino! Si disfrutás de las cosas simples, como conocer un nuevo lugar o dormir, una buena siesta, entonces un colchón suave estar es justo para vos. Porque te hacen todo más fácil, desde el momento de elegirlo hasta que está en tu habitación. Con los colchones y somieres suave estar, disfrutar es sencillo. Suave estar en resto del mundo. ¡Bien! Estoy tranqui. Compré un colchón suave estar. El que trae resortes continuos. Para que mi descanso no se corte. No te compliques. Disfrutar es sencillo. Suave estar. Colchones y somieres. Cae la noche en Córdoba capital y nos preparamos para salir un ratito sin romper nada. Porque me contaron de un lugar que hacen obras itinerantes cortitas. Y a mí, cuando me hablan de arte independiente, me vuelvo loco. La verdad que me encanta. Estamos en la calle Luis de Tejeda, un polo gastronómico genial, donde me invitaron a Bodegán. Bodegán es un lugar donde se come muy, pero muy, muy bien. Podés tomar un rico vino. Y está el concepto de microteatro, donde hay muchas obras. En 15 minutos, 15 personas entran sobre 15 metros cuadrados. ¡Vamos! Cuando veo a artistas desplegar todo su arte y pasión en un escenario, realmente me da emoción. Porque entiendo sus sentimientos y su amor. Por eso, cuando voy al teatro, me olvido de todo. Y disfrutar es sencillo. Defende tus colores de los rivales más difíciles, las manchas. Con la promo Defensores de los colores de Ayudín, podés ganar órdenes de compra y elegir tu camiseta. Comprá cualquier producto Ayudín, cargá el código en promoayudin.com.ar y participá. Acordate, cuando las manchas atacan, defendete con el quitamanchas número 1. Ayudín Ropa. ¿Vieron que les dije que íbamos a salir un ratito, pero sin romper nada? Bueno, qué sé yo. La noche nos habló un poco y nos dijo, chicos, ¿se van a ir a dormir temprano? ¿En serio? Y le contestamos, no, claro que no. Y así volvimos al bar de la Mona Jiménez, porque estaba cantando la hija. Miren lo que es esta fiesta, por favor. Qué linda que es la noche cordobesa. Gracias. Mientras bailamos un poco de cuarteto de la mano de la Lore, la hija de la Mona, te cuento que en el próximo bloque te voy a mostrar un lugar muy de moda en Córdoba. No te muevas y quedate ahí, que ya volvemos con el último bloque del especial de hoy. ¡Suscríbete al canal! Ya estamos de vuelta con más Restos del Mundo desde Córdoba. Mucho más que una provincia, un país con idioma y cultura propia. ¿Estás listo para salir a explorar lo inexplorado? Llegó Alaskan Outsider, la nueva serie limitada de la pick-up de Renault. Para los que saben disfrutar al máximo al aire libre. Para los verdaderos outsiders. ¿Qué esperas para subirte? Renault en Restos del Mundo. Ahora te voy a mostrar el hotel que elegimos para hospedarnos en Córdoba. El mejor de la ciudad sin lugar a dudas. Se trata de un lugar con 30 habitaciones que apunta a pasajeros tanto con objetivos turísticos como a clientes corporativos por su proximidad al aeropuerto, que queda a unos 15 minutos no más. Dentro de los amenities tiene una pileta muy linda con solarium, un quincho con capacidad para 24 personas donde podés hacerte un asado para todos tus amigos y en el tercer piso hay una terraza enorme con vistas a la sierra. El hotel Mae tiene un staff muy predispuesto, educado y servicial. Apenas ingresás te encontrás con un lobby muy lindo y unos cuartos súper cómodos, la verdad. A todo el equipo del resto del mundo nos encantó hospedarnos acá. Seguramente volveremos. El programa la está rompiendo y eso es gracias a todos ustedes que viajan con nosotros. Les agradecemos a todos los seguidores del resto del mundo. Hacemos este programa con mucho esfuerzo para que lo disfruten todos los argentinos. Nos tenemos que despedir. Espero que les haya gustado este capítulo que preparamos para todos ustedes. Nos vemos el próximo domingo por la pantalla del 13 a las 23 horas. Queremos agradecer a los amigos de Ruz Seguros, como siempre. Y como les digo, traten de disfrutar la vida lo más que puedan. Los quiero mucho. Que descansen. Que sean muy felices y que tengan una gran semana. ¡Chau! 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 ¡Gracias!